En una bonda chiquita que parecía un restaurante Entré a ordenar un gran plato porque ya me andaba de hambre Ya ven que la hambre es berraca, pero más el que la aguante Se me acercó una morena que estaba re que esté buena Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Cuando yo mire a esa joven se me olvidó la ordenador Le dije traiga cerveza y de pollo sirva dos platos Y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Mamacita, mírala como camina Le pregunté eres casada y me contestó vivo sola Pero antes de que le sigas eche a tocar la rocola Nomás le pones mil pesos porque ella no toca sola No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos la cucaracha y creo que una carranguera Ya cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me dijo no Vicentico, en eso sí nos quedamos Pero si trae billetico, hasta un carranco bailamos ¡Gracias!